Y el amor es una enfermedad mental Toda la chica queja en ya con nosotras acaba mal Te veo con ese cariño y me deja de vomitar Viene el corazón, no para tiritar Rosas azules ma, rosas azules ma, rosas azules baby Rosas azules baby, rosas azules de cien Rosas azules baby Baby tu culo con él, tu mente con quien Haciendo billetes baby, bien yo también Chica tu culo con él, tu mente con quien Haciendo billetes baby, bien yo también Bien yo también, bien yo también Y el amor es una enfermedad mental Toda la chica queja en ya con nosotras acaba mal Te veo con ese papo y me danga de vomitar Viene el corazón, no para tiritar Tiriti, 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 tiriti Baby, todo el que ha servido No tendríamos que habernos conocido Ah, no tendríamos que habernos conocido Baby, no tendríamos que habernos conocido Bebe, bebe, bebe Oh, dime todo el que ha servido No tendríamos que habernos conocido Oh, no tendríamos que habernos conocido No tendríamos que habernos conocido Ah, 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 ah Tu culo con él, tu mente con quien Haciendo billetes baby, bien yo también Bien yo también, bien yo también Baby, bien yo también Rosa Rosa azul es de 100 Rosa azul es con espina Ahora tienes tanta ropa Chica ya ni la combina Azul es de 100 Azul es con espina Chica ya ni la combina Azul es de 100 Rosa azul es de 100 Baby, dime todo el que ha servido No tendríamos que habernos conocido 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 No tendríamos que habernos conocido